muy buenas a todos gente espero que se encuentren muy bien bueno parece que el fin de la era de las drogas en star citizen está comenzando al menos por ahora si te preguntas por qué digo esto bueno lo que ha sucedido es que en la versión del ptu 324 ha traído consigo un cambio drástico está juntando voces a favor y otras voces en contra hablo de la aparente eliminación del tráfico de drogas como actividad de juego al menos como dije antes de forma temporal hasta el parche 323 1 muchas de las drogas que había para hacer trading y muchos créditos también por supuesto claro que sí en el universo persistente las conseguidas en sitios como raven rus paradise cob el orfanato la necrópolis bueno y varios puestos avanzados más al parecer y por lo que he comprobado al visitar cada uno de ellos es que la gente de club imperium games ha eliminado todas las terminales ilegales de estos opos no escuché nada de forma oficial al menos no se han pronunciado explicando este cambio así que quizás sea un bug o bueno algo intencionado sobre todo teniendo en cuenta en primer lugar las nuevas terminales de carga que encontrarás en los puestos avanzados y en segundo lugar pairo por supuesto este movimiento parece indicar un cambio significativo en la dirección del juego en cuanto a actividades ilegales y economía del mercado negro en cuanto a cosas positivas bueno este cambio podría fomentar que los jugadores se centren en emisiones y comercio legítimos también reduciría en parte la toxicidad ya que potencialmente podría disminuir comportamientos tóxicos asociados con el tráfico de drogas dentro del juego luego por supuesto está el reequilibrio económico el cual ofrece la oportunidad de reajustar la economía del juego de manera más controlada digamos también estaría la narrativa que basándose en el lore porque no podría abrir la puerta a nuevas historias y misiones relacionadas con la prohibición de drogas y por supuesto por último es inevitable asociar esto con la próxima salida de pairo y toda la actividad ilegal que allí sucede ahora sacar esto de tanto bueno sería una pérdida de contenido lógicamente ya que eliminaría una actividad a la cual muchos jugadores le dedican su tiempo ya que bueno da muchas ganancias también se limitan las opciones para aquellos que preferían jugar como forajidos de la ley cometiendo actividades ilegales y obviamente habrá que ver como esto afecta a una economía que venía mal acostumbrada a mover muchas cantidades de créditos ya que las drogas eran una fuente importante de ingresos para algunos jugadores ahora una vez que pairo se encuentre en el juego esperemos que sea de una vez por todas este año obviamente lo que podría brindar que sólo haya drogas en dicho sistema planetario bueno sería en primer lugar una mayor coherencia narrativa con el carácter sin ley de pairo habría incentivo para que los jugadores exploren y se aventuren en el nuevo sistema en busca de mayores ganancias y que no se queden en la tranquilidad de stanton aunque bueno sea relativa por supuesto otro aspecto es la clara diferenciación entre pairo y stanton también estaría la concentración de actividades ilegales en un solo sistema facilitando su control por parte de los desarrolladores este no es un dato menor además esto podría abrir la puerta a nuevas dinámicas de contrabando entre sistemas y un aumento de la tensión y el riesgo asociados al tráfico de drogas por último creo que otro punto positivo se lo estaría llevando jam town si el laboratorio de drogas creo que una de las grandes contras que tuvo esa locación a lo largo de estos años fue que la droga se volvió un commodity bastante común en stanton entonces bueno el laboratorio ahí donde concurrimos durante tantos años fue perdiendo su gracia hablo de tomar el control del lugar llenar naves con material ilícito y todo eso porque al final para qué hacerlo si podías conseguir ese material en otros lugares en estos puntos donde conseguir slam y otros commodities ilegales jump down podría retornar a su mejor época volviéndose un lugar único donde obtener grandes ganancias en poco tiempo incluso si el laboratorio sería un sitio permanente una locación y encontrarías los 365 días del año también estaría muy bien en lugar de que bueno solamente lo encuentres cuando hay un evento algo así como sucedía muchos años atrás y fue un éxito absoluto donde con poco creo que había más diversión que ahora en esa locación de todas formas y más allá de todo esto creo que star citizen precisa un trabajo profundo en su economía digo la economía porque bueno las drogas mueven muchos créditos mucho dinero dentro del juego y tiene relación directa al fin y al cabo necesita comenzar a sentar las bases definitivamente en cuanto a la economía valga la redundancia aún cuando está en una etapa alfa y que todo lo que vaya saliendo nuevo bueno se vaya adaptando a ella porque con estos commodities o sin ellos ilegales o legales con una profesión u otra si la economía está rota el juego está roto económicamente hablando es uno de los pilares fundamentales que requieren de atención hace bastante tiempo bueno qué piensan ustedes estos cambios creen que son temporales hasta que los puestos avanzados tengan sus propias plataformas creen que esto regresará con pairo qué opinan de la economía del juego dale anímate y déjame tus impresiones del tema ya sabes que si este vídeo te gustó te sirvió te informó puedes dejar ese like totalmente ilegal si para valorar el contenido del canal también puedes compartirlo y obviamente si no te suscribiste dale suscríbete que esperas y se parte de esta familia tiempo de partir tiempo de encender motores como siempre con rumbo desconocido pero no me voy sin antes desearles a todos una muy buena y gran vida cuídense y ya saben comandantes tripulación si salen al verso vuelen seguros nos vemos si en el futuro adiós